Es una cuestión de tener, es más para mí, sin que para mí, tres. Estás en mi abril, todos desdímenes, y sembra que cada vez te pone interés. Y tú, ¿cómo estás? Y en río, ¿cómo estás? ¿Alguna cosa he notado? ¿Alguna cosa he notado? La distancia, te corre junto a un ángel. A Boloña, es guapo como es mío. Y me dirá de cara después, que no sabes. No crees que me arruñó, a verlo y con su fe. No te preocupes, eres monos. No te preocupes, eres monos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!